Hola, soy Emanuel. Soy Eric Rubín. Soy Eric Boroboy. Soy Jesse Joy. Soy Abruel Academia. Soy Rockmarine. Soy Sophie Mayen. Todos somos Playmobil Project. Soy Leon Polar. Somos Elefante y te invitamos a unirte a la celebración de la Hora del Planeta. Este 27 de marzo a las 8.30 de la noche. Hay que apagar las luces. Apagar todas las luces que no necesites. Apagar las luces por una hora. Por una hora. La Hora del Planeta. La Hora del Planeta. Es una manera de colaborar, además mundialmente. Súmate a millones de personas en todo el mundo. Vamos a vernos respiro al planeta. Ayudar a que esto cambie. Infórmate más. www.ahora-de-planeta.org.mx Enciende tu conciencia y apagarlos. Toma acción frente al cambio climático. Y baja el switch de la inconsciencia.